¿Cuál es tu bella? Es fundamental el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a hablar de inclusión. Ustedes también quieren participar encantados de la vida. Siempre buscamos que puedan ser parte de nuestra comunidad. Es por eso que, para que se sigan sumando, les recuerdo la dirección. Arroba Cuál es tu bella 24 horas en Instagram. Y si quieren saber más datos, más información, lo pueden encontrar en www.cualestubella.cl Para comenzar a poner este tema sobre la mesa y que podamos conversar al respecto, les quiero dejar una entrevista que tuvimos con Mauricio Riffo. Él es un influencer y lo que busca es, a través del humor, concientizar. Mira. Probando, probando. Luz, cámara, silla, acción. Momentos incómodos cuando tiene discapacidad. Bueno, ustedes se ponen un tramo porque estoy en silla. Pues, yo tengo una enfermedad degenerativa. O sea que soy degenerado, básicamente. Estamos actualmente en mi departamento. En mi espacio de trabajo, aquí yo teletrabajo, haciendo reuniones, envío correos para mi labor como asesor comunicacional de la ley 21.015, la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, para que tengan más oportunidades de ingresar al mundo laboral. Y aparte de eso, preparo, en el fondo, que es mi otra faceta, mi faceta humorística, que es preparar los chistes para la rutina de stand-up comic. Bueno, técnicamente, técnicamente yo no puedo hacer stand-up comic. Pero puedo hacer una cosa mejor. Puedo hacer sit-up comic. No sé si hay espacio para, en el fondo, decir una cuña. Así como, bueno, ahora tengo un show, así que me voy a cambiar ropa. Estamos con Mauricio Riffo, más conocido como Teniente Dani. Queremos agradecerte, Mauricio, que aceptaran la invitación de estar en el programa y conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Caro. Bienvenida a mi escenario. Disculpa que no me pare de saludarte. Pero, bueno, mejor así, más cómodo, conversar. Lo dejamos fluir, lo dejamos fluir. Oye, qué bueno que empecemos con humor porque de eso se trata. Tú eres un ícono respecto de lo que es la discapacidad y a través del humor el poder comunicarla. Y de hecho me quiero ir al tiro ahí a mi terreno, que es el periodismo, y poder definir cuál es la palabra correcta que deberíamos usar todos. Pasa en la corta, el término correcto es persona con discapacidad porque eso antepone a su condición, antepone a la persona. Estaba siempre como eso. Mira qué buena definición. Persona con discapacidad. Maravilloso. Teniente o Mauricio, ¿cómo seguimos? Persona, personaje. Así bien. Muy bien. A ver, cuando parte tu historia, para quienes no la conocen, ¿cuándo recibes el diagnóstico? ¿Cómo lo asumes? ¿Y por qué a través del humor? Yo no tenía ningún síntoma y por el año 2014, yo que vencía, bueno, finalmente, porque ya me costaba mucho caminar. Me mareaba, me caía continuamente. ¿Y por qué con el humor? Yo estudié publicidad, soy publicista de profesión. Y bueno, para comunicar algo, tú bien lo sabes, como periodista, como colega, hay diferentes tonos y estilos para hacerlo. Y siento que la discapacidad siempre está como atrapada en un tono emotivo. Yo sentía que se podía hacer de otra forma, pero también es válido hacer del humor o de la raya, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas, yo elegí el sentido del humor. Yo siento que el sentido del humor es una forma de inclusión. Yo invito a la gente a reírse conmigo, no de mí. No es una culpa, no es burla, no... Se borran todas esas etiquetas. Yo fui a Deltón. Bueno, Deltón era rehabilitación infantil. Es para los niños. Entonces, cuando se dieron cuenta que ya me estaban saliendo bigotes, me echaron cagando, me dieron de alta. Aparte de ser comediante, yo hago diferentes contenidos en redes sociales y constantemente me están llegando comentarios, mensajes privados. Hay gente que en el fondo agradece este nuevo concepto y mirada de la discapacidad. Entonces, esta normalización, porque yo siento que así hay que mirar la discapacidad. Normal. No hay que mirarla para arriba ni para abajo. Y tú eres y te has convertido en un activista, en un youtuber, en un líder de opinión, tienes una charla TED, asesoras de hecho en la ley de inclusión laboral. ¿Cuál podría ser una de las descripciones tal vez más claras y más importantes para dar, para que todos no se sientan intimidados muchas veces, incluso con la discapacidad? Un consejo para aquellos que quizás no conocen esta realidad es justamente aquello, lo que te decía, de normalizar la discapacidad. De que quizás entiendan que con un video, con un chiste que yo voy a hacer, lo estoy incluyendo. Incluyendo a la persona, no la estoy haciendo parte, no la estoy dejando fuera. Para mí esto es, sobre todas las cosas, inclusión. Entonces, yo siento que desde ahí se puede mirar de otra forma la discapacidad. Yo miro Mauricio, también pueden decir Teniente Dan, Malfacán. Obviamente, soy una persona común y corriente. Tengo una condición especial. No me gustaba que la gente camine lento en la calle. ¿Cómo te motivaste a, por ejemplo, usar el humor? ¿Cómo te motivaste para decir, no importa yo, igual salgo adelante, yo igual lo hago, hay un apoyo de la familia? ¿De dónde sale esa motivación? Justamente, tú bien lo decías, una carrera con el tiempo. Yo, uno de los chistes que tengo es como, bueno, mi enfermedad, lamentablemente me va a quitar la vida en 5, 4, 3, 2, 3, 2, ja, ja, están los comis. Entonces, justamente una cuenta regresiva. Yo tengo muy, muy poco tiempo en este mundo y quiero aprovecharlo, aprovecharlo bien. Y que la gente pueda entender este mensaje. Y dejamos la mejor noticia para el final. En lo laboral, ¿qué es lo más importante para poder colaborar a que haya esa inclusión? ¿Qué nos falta? Súper simple, yo creo que los empleadores, para sus colaboradores, tienen que saber la capacidad y no la discapacidad. Hoy día, actualmente, son cerca de 40.000 personas con discapacidad trabajando gracias a la ley 21.015. Entonces, hay una brecha súper importante en cuanto al género. Se contratan mucho más hombres con discapacidad que mujeres con discapacidad. Entonces, a raíz de eso, justamente, es súper importante que se contemple en todo esto, con toda esta diversidad en la discapacidad. Vivo solo, tengo un trabajo, tengo una polola, tengo una mascota. Soy normal. Hasta adorables de ellos. Así que ríense, mierda. Muchas gracias y que todos marchen con nuevas. Partimos con un chiste. Se nos empieza a acabar el tiempo. Y me encantaría que pudiéramos terminar igual. Porque la idea es que quienes estén viendo el programa, quienes estén viendo la entrevista, se queden con esa sensación. Que abracen la discapacidad y a las personas con discapacidad. De esa forma. Así que el escenario es todo suyo. ¿Ustedes saben por qué estoy en Cierra? No. Porque me dio un balazo. En la abuela. No, mentira. Eso yo lo cuento antes. Eso me va a ir pasando un pacán. Pero lo que me pasó realmente fue no enviar una cadena en Messenger. No alcanzé a juntar las 50 men. Por eso que sí es real. Te bien te pasaste. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Todo el éxito. Que todo marche sobre el web. El humor es siempre una muy buena forma de traer distintos temas a la mesa. Así que ojalá que genere conversación entre ustedes hoy también. Y ya llegamos acá, donde... Hola Alejandra. ¿Cómo te va? Bien. Muchas gracias. Gracias por la visita. A ti, a ti por recibirnos. A ver, cuéntanos y compartamos con la gente. ¿De qué se trata esta fundación? ¿Dónde estamos además? Nosotros trabajamos en reinserción juvenil. Entonces trabajamos en centros de reclusión y también cuando ellos salen en libertad. Pero acá es nuestra parte administrativa y nos prestaron una sala para hacer el taller que nosotros hacemos generalmente en las cárceles juveniles. Pero es el mismo taller, solo que lo trasladamos acá. Y Alejandra, ¿tú crees que yo podría tal vez participar o observar este taller? Yo creo que tú puedes participar porque nosotros somos muy inclusivos. Muy cariñoso. Qué buena forma de poder darle esa oportunidad que tantos jóvenes necesitan. Sí. ¿Vamos? Vamos. Ya. Genial. Vamos. Hola. Bienvenidas. Gracias. Hola. Quiero presentarte, Carola, Abelén Peralta, la directora que lleva de la fundación y que es la que va a dirigir el taller. Aquí participamos todos, así que por favor, tienes tu asento acá. Ah, buenísimo. Gracias. Hola, Abel Míxal y yo acá. Hola. Gracias. Mira, en este taller, en general, nosotros realizamos dentro de los centros cerrados con jóvenes que están privados de libertad. La idea es generar un espacio de conversación cercano, poder compartir nuestras historias, expresar emociones, diferentes cosas. Entonces, siempre todo tiene que comenzar presentándonos, obviamente conocernos un poco. Me llamo Míxal Ortiz y soy una persona reinsertada en la sociedad ya hace más de 10 años. Felicitaciones. Buenas tardes, mi nombre es Matías Melipil, tengo 25 años, soy de la comuna de Puente Alto y llevo 5 años más menos, 5 años, 4 años, participando en la fundación Itaca y agradecido de las oportunidades que se me han dado por la fundación y seguir aprovechando todas las oportunidades que se están dando. Hola, mi nombre es Ana Ruiz, tengo 23 años, soy de la comuna de Puente Alto y ya llevo 4 meses participando en la fundación Itaca. Yo soy Luis, conocí a la fundación dentro de los talleres que hacen en Sename. Actualmente trabajo como tutor en la fundación y participo en el proyecto que hacen en La Granja. Y yo soy Alejandra Michelsen, fundadora de Itaca y muy agradecida de todo el equipo y de todos los jóvenes y de ustedes que estén aquí. No sé si conocen estas hermosas cartas Dixie. A veces las imágenes pueden servir para poner de repente, para expresar lo que uno siente cuando no tiene las palabras para decirlo, ¿cierto? Entonces, la idea es que todos y todas miremos estas tarjetas y escojamos la que mejor representa cómo nos hemos sentido durante la semana. La escogí porque, pucha, tengo mi vida en este momento llena de problemas, pero realmente igual estoy tratando de pintarlas de colores. Estos últimos meses han sido de triunfo para mí porque igual he estado luchando por mi hijo bastante últimamente y me han salido las cosas, me han salido gracias a Dios y esta carta escogí como el triunfo, como todos levantando la mano, ¿me entiendes? Y una vez igual los libros, así como que, los libros son como un aprendizaje para mí últimamente. Me han salido la galera, así que más que nada va a estar bien, así me han salido y como que escogí estas dos cartitas, como que me representan bastante. Yo elegí esta tarjeta, hay un montón de niños pintando el mundo, representa el optimismo que nos acompaña siempre, el hecho de que trabajo con un grupo de cabros increíbles que se dedican cada uno a lo suyo, a pintar el mundo, a colorearlo, a tratar de sembrar una semillita y sacar adelante. Lo mismo que estamos haciendo aquí de alguna forma. Poder mostrar, no es primera vez que lo hacemos en el programa, una realidad que muchas veces es súper tabú y que nos gratifica mucho el poder hacerlo, así que de verdad el que nos hayan abierto las puertas para nosotros es súper importante y yo sé que para ustedes en su casa también. Nosotros vamos a empezar con el taller, los dejo un segundito, enganchados por supuesto, para que participen en nuestras redes. En Instagram nos pueden encontrar como cualestubella24horas y si no en www.cualestubella.cl. Vamos y volvemos. Pero antes, amigas y amigos de Cualestubella, generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso Sodimac nos invita a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra en Sodimac más de 5.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y la comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. ¿Cuál es tu huella? ¿Cuál es tu huella? En Sodimac nosotros tenemos una política de inclusión, diversidad y no discriminación. Esta es una política que nosotros creamos hace varios años atrás, formalizando algo que en Sodimac es muy natural. Tiene que ver con acoger todos los segmentos de personas y ahí estamos hablando de temas de género, temas de inmigraciones, temas etarios, temas religiosos, políticos. La verdad, nosotros acogemos a todo tipo de personas y creemos en el aporte que cada una de estas personas hace a la compañía desde su lugar. Nosotros tenemos clientes además que también pertenecen a todos los segmentos. Así que para nosotros el valor de tener una política y de actuar así es invaluable. Este año fuimos reconocidos en un premio muy bonito para nosotros y que es de las mejores empresas para el talento LGBTI+. Que es un reconocimiento que entrega a la Fundación Iguales, Human Rights Campaign y Pride Connection. Y nosotros como una empresa chilena que llevamos muchísimos años trabajando en equidad, en no discriminación y en inclusión. Para nosotros es muy bonito recibirlo porque indudablemente es una comunidad que aporta, que nos aporta mucho. ¿Y con quiénes sabemos trabajar? Porque no hay diferencia. La verdad es que en Sodimac este no es un tema. Para nosotros todas las personas son bienvenidas mientras nos ofrezcan su talento, sus valores y finalmente podamos aportar y agregarle valor a nuestra sociedad. Nosotros creamos esta certificación para los mejores lugares para trabajar para el talento LGBTI, conocida como XACL. Porque sabíamos, habíamos detectado que en Chile las personas de la comunidad LGBTI no estaban siendo ellas mismas en su lugar de trabajo. Por temor al rechazo, a la discriminación, a que tu desarrollo profesional se coarte en tu espacio laboral. Es que quisimos medir por un lado a las empresas qué tan inclusivas o qué acciones estaban haciendo para evitar esto. Y por otro lado para reconocer aquellas empresas o aquellas organizaciones que estaban haciendo bien ese trabajo. Y cada año este diagnóstico, esta radiografía ha sumado a más empresas adherentes. Y en la última edición, 135 empresas se midieron, de las cuales 57 obtuvieron el máximo puntaje o que pueden ser catalogadas por un año como mejores lugares para atraer y retener talento de la comunidad LGBTI. Finalmente, yo quiero invitar a todas las personas que habitamos este país a que acojamos, a que entendamos que la diversidad es un valor. Y desde ese lugar creo que nosotros tenemos que aportar a tener un Chile mejor, un Chile diverso, un Chile donde todos tengamos el espacio que tenemos que tener. Y donde además no participemos de una manera forzada, sino que participemos desde nuestra genuina creencia en que todos somos diferentes. Algunos tienen diferencia de otro tipo, pero todos finalmente somos seres únicos. Desde esa condición de ser único, aportamos a que este país sea un mejor país, vivamos en mayor armonía y nos entendamos muchísimo mejor. Ahora vamos a levantar las tarjetas para pasar a la siguiente actividad. Ahora las terminamos de ordenar, los quiero invitar a todos y a ustedes en sus casas también a conocer una historia de un taller como este, que está cambiando el futuro de muchas, pero muchas personas. Agradecerles a cada uno, yo sé que no es fácil ponerse a hablar de lo que uno siente en medio de otras personas que no conoce, pero por lo mismo en este caso se trata de un taller que combina la inclusión con la música en la granja y es el profe Jaime el que logra entonces hacer ese cambio en la vida de tantos jóvenes. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Recuerden que tenemos una presentación muy importante, dice 1, 2, 3 y... El director y fundador del coro de la inclusión, tengo 52 años y hace 9 años dirijo este proyecto. Yo sufrí bullying desde niño, tenía buen promedio, usaba lentes desde niño, lentes que obviamente no son los modelos actuales. Siempre me he dado cuenta de que la gente en situación de discapacidad, los adultos mayores, hay una discriminación tremenda. Entonces yo fui entendiendo que buscar una herramienta terapéutica como la música pudiera ayudarlos a poder sentir que la vida tenía otro color, lograr que ellos pudieran sentirse libres con la música. Yo le voy a ir marcando el pulso del gato. Para bailar el gato se necesita una patita larga y otra cortita. Para bailar el gato, han de ser cuatro. Dos muchachas bonitas, dos hombres mausos. Ya no te estoy queriendo, por ver el gozo. Muy bien, ¿eh? Yo siempre soñaba con ser un artista consagrado. De hecho he grabado discos, soy cantautor. Estudié comercio exterior, pero porque mi padre, que en paz descansa, me dijo que te vas a morir de hambre. En una oportunidad un amigo me invitó a hacer clase a una corporación cultural. Siempre fue un desafío porque yo no me veía haciendo clase. Fue una sesión muy entretenida. Tuve como dos semanas haciendo clase ahí. Y yo entendí que era un buen camino también dedicarse a la docencia, enseñar guitarra, qué sé yo. Y después, bueno, con el tiempo, otros instrumentos que he ido dominando con el tiempo. Sufrí un accidente de tránsito múltiple hace más o menos siete años. Y mi diagnóstico era no volver a cambiar. Debido a eso, la terapia que yo tenía en el CCR, teníamos un grupo de música, de cumbia, en el cual Jaime llegó un día. Quiso que me integrara a este grupo. Fusionamos los dos grupos. Y hasta el día de hoy eso ha sido increíblemente terapéutico en todo sentido. Porque la música lo es todo, lo es todo, aunque hay personas que no la entiendan, realmente y psicológicamente ayuda bastante. Yo no canto bien, yo sé que nunca he cantado bien. Cuando uno lo hace con el corazón, siempre va a salir bien, aunque uno no tenga buena voz. Llegué acá, que llegué aquí callado. Ahora hay que ir cantando. Requisito, tener ganas de cantar, si tienes depresión, si tienes una situación de discapacidad, si eres adulto mayor o simplemente quieres tocar la guitarra, quieres cantar, quieres desenvolverte musicalmente, estás aburrido del estrés de tu casa o estás sin trabajo. No sé, cualquier razón que tú tengas, acércate porque aquí están las puertas abiertas para todos. Esto se lo digo siempre. Que nosotros nos respetemos como grupo y que la ciudadanía nos respete a nosotros. Que no existan diferencias entre nadie. Por lo tanto, gracias como siempre por su asistencia, por su cariño, por su compromiso, porque se siguen dando pasos. Seguimos avanzando en este proyecto y la idea, y que ojalá en algún lugar del mundo copien esta idea y se pueda seguir dejando el mensaje incluso no solamente en Chile, o en la comuna de la Granja, o en Santiago, o en la República Dominicana, sino que en todo el planeta. Eso. Un aplauso por eso. Se siente, se sabe. Qué rico que les gustó la iniciativa del profe Jaime, porque de hecho, si se pueden poner en contacto con ustedes, también trabajan en la Granja. Genial, les gustó, ¿verdad? Todos cantamos mal en la bucha. Belén, ¿cómo es la próxima actividad? Mira, tenemos este dado que tiene preguntas que se han hecho jóvenes participantes de nuestros talleres. Este dado debe tener ya, no sé, unos cuatro años más o menos. Jóvenes que han participado de nuestros talleres y han querido hacer preguntas pensando en que las pueda contestar cualquier persona. Ya. Lea la pregunta primero, para que sepamos qué te salió. ¿Cómo puedo ser feliz? Claro. Benjamíneme. Mira, un toqueño. Respóndelo a tu toqueño. Ser alegre, optimista, ser perseverante en la vida, en realidad. Aunque todo esté saliendo mal, igual uno tiene que ser feliz, aunque tenga tropiezos y todo. Dice, ¿por qué soy loco? Luis, no sé si me siento tan loca, pero relaciono quizás el sentirme loca a veces con no poder ordenar mis pensamientos, con no poder ordenar mis sentimientos, quizás como sentirme atrapada en algún momento. Y yo creo que es difícil encontrar la razón de por qué, pero está bien hacerse la pregunta. Siempre intentar reflexionar y permitirse esos momentos para pensar realmente esto. A veces no nos detenemos mucho. No tengo la respuesta, pero lo asocio un poco más a eso. ¿Por qué? ¿Por qué haces estas dinámicas? ¿Por qué hacen estos talleres? ¿Por qué se dan los tiempos? La violencia, la delincuencia son problemas obviamente muy grandes que nos afectan, que también nos asustan. Pero poder ver más allá de esa imagen y vincularse y comprender lo que está detrás de esas trayectorias y más aún poder compartir con jóvenes que han tenido la desgracia de terminar involucrados en situaciones tan difíciles que yo estoy segura que ninguno de ellos habría escogido si hubieran tenido la oportunidad. Es de alguna manera humanizar, como decía antes la PAME, el otro lado de la moneda y ver de un problema social, verlo con una mayor profundidad. Lo que vemos es encuentro, comunidad, es potencialidad. Son muchas cosas las que podemos ver. Podemos ver inclusión, en definitiva, el construir una mejor sociedad, el reconstruir una vida muchas veces. Que nos encantaría que ustedes también nos contaran en sus casas. Qué rico sería poder tener una ventana grande y poder invitarlos a todos. Porque en serio que es un privilegio estar conversando con ustedes. Muchas veces, como tú bien decías, estigmatizamos muy rápido. Es tan fácil poner etiquetas, ¿verdad? Y no es la mejor forma, no llegamos a ninguna parte con eso. Así que iniciativas como esta, en serio, que llevan a que uno vea otras instituciones. Y que es súper, súper enriquecedor. Vamos a seguir con actividades nosotros acá. Vamos a ir a otro piso, tengo entendido. Donde también vamos a seguir conociendo historias. Un aplauso para ustedes. De verdad que se los súper merecen. Súper merecen. Vamos y volvemos al tiro. ¡Aplausos! Oye, chiquillos, ¿acá? Esta es la exposición de la Fundación a lo largo de los 10 años que lleva la Fundación. Te puedo preguntar, tú, ¿cómo llegaste a la Fundación? Tú estuviste privado de libertad, ¿verdad? Sí, sí. Yo estuve en el centro que estuve, la Fundación iba a hacer talleres. ¿Ya? En el 2014. ¿Y cuántos años estuviste privado de libertad? ¿O qué edad tenías? Tenía 17, cumplí 18 años. ¿Chico? Sí. Y más, me dijeron que habías participado en una obra de teatro. Sí. Y que había unos registros de eso, ¿no? Aquí. Este fue un monólogo. ¿Ya? Aquí hay una foto. ¿Ya? Este eres tú. Sí. Que es una representación teatral de mi vida, pero también la vida de muchos. Que hablaba sobre la privación, no tanto como preso, sino que también cuando uno está preso como de su propia mente. Hablaba de eso en general. Y aquí hay otra foto. ¿Y por ejemplo, esta obra tú la representaste varias veces? ¿Hicieron varias veces? Sí. En varios lugares distintos. En el Centro Cultural España, en el Amfiteatro de Bellarte. Y ustedes se conocen, ¿verdad? Porque cuando estuvimos en las Dinámicas Arriba, ¿se ayudan o se han colaborado o no? Nos conocimos hace años, hace años. Pero nos conocimos afuera, sí, participando en los talleres. Participando en los talleres. Sí. Y para ti, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿O hay una representación acá de algo que tú también hiciste? Bueno, quería explicarle un poquito el tema de estos libros. Ajá. Bueno, yo igual estuve privado de libertad, tal como mi compañero aquí lo dijo, tres años. ¿También? Sí, a la misma edad que él, a los 17 años. Y en estos talleres aprendí lo que es la literatura y escritura, donde yo empecé a escribir, leer. En este libro participé, son cinco historias de jóvenes que han estado privado de libertad, que han sido exitosas su reinserción. Forma de abrazar una higuera. Exacto, así se llama. Ya. ¿Y tú escribiste tu historia? Yo escribí mi historia aquí en este libro. ¿Está acá? Sí. Está ahí, entonces, este libro significó mucho para mí el tema de lo que fue mi reinserción. Ajá. Y para yo también darle a conocer a la sociedad, a la gente, que sí existe lo que es la... La reinserción. La reinserción. ¿Por qué creen ustedes que fueron capaces de volver a confiar? Tiene que haber fallado su familia, les tiene que haber fallado la educación, les tiene que haber fallado los amigos, la familia extendida. Tienen que haber fallado todos. Sí. ¿Por qué creen ustedes que abren esa ventana? Bueno, yo creo que hay gente que existe que cree en estas cosas. Creo que hay muy pocas oportunidades para la gente que está privada de libertad para poder cambiar sus vidas. Luis, ¿y tú? Porque creyeron en mí. ¿Sólo porque creyeron en ti? Sí. Y aunque fuese mentira lo que le estuviera diciendo, ellos me iban a creer igual. Si necesitaba apoyo emocional o algunas veces económico, también estuvieron siempre ahí. Y eso fue de que nunca fue como, no sé, es que a Chao tú nos tenía aburrido. Está súper interesante esta exposición, esta muestra de verdad que lleva a que uno se cuestione, a que vea otras realidades también que son tan importantes. Y con el testimonio de los chiquillos además es increíble. Yo los voy a dejar un ratito mientras sigo recorriendo con Eco Carito. Ella también se quiso sumar a esta iniciativa de poder mostrar la inclusión con sus preguntas a su manera, miren. Hola, mis seguidores. Me creé influencer. Era broma, pero siquiera era broma. Hola, queridas eco-personas. Hoy estoy muy entusiasmada porque aprenderé sobre una nueva lengua, la lengua de señas. Para eso, hoy conversaré con mis nuevos amigos Ludo y su intérprete Vivi. Ambos son de Pupa Estudio Creativo, un lugar donde se dedican a hacer contenido inclusivo. O sea, interpretan en lengua de señas para que los videos de la tele o internet lleguen a todas las personas con diversidad sensorial. No solo a quienes poder escuchar o ver. Bueno, Ludo, lo primero que quiero contarle a las personas es que... ¿Está bien que yo te diga persona sorda? No estoy segura que se dice así porque pensé que era algo feo. Sí, muy bien. Se dice sordo. Eso es lo correcto. Todas las personas piensan que decir sordo es feo, es una palabra incorrecta. La comunidad durante mucho tiempo ha dicho que se dice persona sorda. Sordo mudo es lo que no se dice. Sordo es lo correcto. También dentro de la comunidad, ¿cómo decimos el nombre de las personas? Damos una seña para cada uno. Bueno, tu seña va a ser esta. ¿Voy a tener mi propia seña? O sea, ¿esa es como mi nombre? Sí, esta seña, mira. Esa va a ser tu seña por tu pelo. A ver, ¿cuál era? Mira, con tu mano en el pelo. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¡Qué bacán! Luz, para la gente que nos ve en la casa, se deben estar preguntando igual que yo, ¿cómo lo haces en tu trabajo para traducir lo que la gente habla? Ya, muy bien. Yo voy a explicar. Primero, la traducción significa un intercambio de palabras a distintos idiomas, pero yo lo que hago es interpretar en lengua de señas. ¿Qué significa eso? Que las personas van hablando y yo voy transformando esa información en lengua de señas. Es lo que hacemos en Pupa. Primero, la interpretación en lengua de señas. Segundo, la audiodescripción, para las personas ciegas y de baja visión, para que puedan entender la información. Y la otra es los subtítulos descriptivos, para las personas con implanto, las personas hipocúsicas que puedan entender claramente. ¿Y por qué? Las personas hipocúsicas significa que son sordos, pero tienen un poquito de audición. Algunos usan audífono, algunos tienen implante, y pueden entender con la ayuda de los subtitulajes en la información. Las personas hipocúsicas son medios sordos, medios oyentes. ¡Oh, bacán! Bacán, resonancia. Yo lo entiendo con subtítulos. Necesito interpretación en lengua de señas porque soy sorda. Interpretación, mira. En el mundo hay muchas personas sordas. La diversidad está dentro de la comunidad sorda. ¡Guau! Yo tuve una compañera de curso que usaba audífonos y podía escuchar muy poco. Y un día la vi comunicándose con las manos y se entendían bien. ¿Ese es lenguaje de señas? Ah, no. Espera un poco. El lenguaje de señas no es lo correcto. Lo correcto es lengua de señas. Tu experiencia, la que tú me estás contando respecto a tu compañera que usaba audífono, es real. Hay una diversidad de personas sordas. Algunas usan audífono, algunas implante, algunas usan el lenguaje oral, otras la lengua de señas. Va a depender de la experiencia de cada uno de ellos. Significa que en la comunidad sorda hay una gran diversidad. ¡Pucha, Ludo! Como te puedes dar cuenta, yo no puedo comunicarme con mis manos en lengua de señas. Parece que no fueron pensadas para eso. Pero quiero aprovechar mi sección para que le enseñes a la gente de todo Chile algunas palabras para comunicarse con personas sordas. Usuarias de la lengua de señas chilena. Sí, yo te puedo enseñar. Puedo enseñarle a todas las personas. Pero tú también puedes comunicarte en lengua de señas. Yo he visto muchas personas en situación de discapacidad que tienen las manos de diferentes formas. Igual pueden hacer la lengua de señas. La lengua de señas significa también movimiento del cuerpo, expresión, va todo unido. Así es la lengua de señas chilena. Tú puedes hacerlo. ¿Yo puedo? ¿Sí? ¡Yujú! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tu nombre cuál es? ¡Tu nombre! ¡Muy bien! ¿Sordo? ¡Sordo! ¡Perfecto! ¿Oyente? ¡Oyente! ¡Muy bien! Lengua de señas. Lengua de señas. Lengua de señas. Lengua de señas. Accesibilidad. Accesibilidad. ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, tratemos de hacerlo otra vez. ¿Cómo estás? ¡Perfecto! Mi seña es esta. ¿Cuál es la tuya? Carito. ¡Perfecto! Estoy feliz. Felicitaciones. Era una niña que está aprendiendo poco a poco. ¡Muy bien! ¡Tócale! ¡Gracias! Fue muy entretenido para mí en mi rol de intérprete de señas acompañar a Carito, una niña pequeña a la que le pude interpretar. A mí me gustaría darle un consejo a Eco Carito y a todos los niños, que ellos pueden aprender lengua de señas, que nunca es tarde, que siempre hay tiempo, hay que aprovechar de aprender. ¿Cómo? En todas las regiones de Chile pueden buscar distintas instituciones para incluirse y aprender lengua de señas. Se pueden incorporar. Los niños aprenden muy rápido, tienen muchas habilidades para aprender la lengua de señas. Tú también puedes, Eco Carito Pudo, tú también puedes hacerlo. ¿Qué más me quieren mostrar? Bueno, yo quería compartir con usted. Puedes venir por acá. Se trata de cartas de jóvenes que están privados de libertad, que envían para afuera para gente común y corriente como usted o como... No es a sus familias, digamos. No es... También a familias, primas, etcétera. Ya. Lo cual llegan a la exposición para que la persona que venga a la exposición a verla tome una de estas cartas y se la lleve y la lea personalmente y la pueda responder o sacar alguna conclusión de lo que dice. Carta para una madre. Bueno, eres lo que más necesito cuando lloro o río. Eres el pilar fundamental que jamás desmayará. Eres el río de aguas limpias que me lava con tus caricias. Ni la distancia ni el tiempo nunca nos alejará, madre. Bésame como el primer día que nos conocimos. Apriétame fuerte en el momento que dijiste tú vas a ser la que estará en mis mejores y peores días. Ahora te confieso que te he defraudado. Así de fuertes son las palabras que los jóvenes sienten dentro. Le confiesa que la defraudó, que no llega a hacer lo que ella había anhelado, pero que al mismo tiempo esa mamá que está afuera y que probablemente llora, que no lo olvida nunca, es la necesidad de ambos de poder estar juntos. Y eso es lo rico también de la fundación, que uno puede expresar lo que uno siente, lo que uno quiere sin cuestionarse. Nada está mal, todo va a estar bien. Hay permiso para todos. Sí. Bueno, y también lo lindo de esta exposición es que uno les puede dejar mensajes. Mensajes de uno para ellos que ellos también los van a leer o lo pueden escuchar. Y ahí tiene una libretita donde usted le puede escribir el mensaje. Para los chiquillos que están dentro. Para los chiquillos. Durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, la alimentación, la tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Este día es un día que nos marca un antes y un después. Porque de cuando se inició el costo que se nos estaba y se nos seguía incrementando el costo de la atracción de agua. Porque lo hacíamos con el motor generador. Un hermoso proyecto que significa un cambio radical para su gestión agrícola. El poder contar con energía renovable para el bombeo de agua les va a permitir poder crecer. Y poder invertir los recursos en desarrollo, en generar valor agregado. Y en definitiva en poder ampliar sus perspectivas de desarrollo. Para nosotros es un avance gigante en cuanto ya para nosotros ya decir y proyectarnos ya para un cultivo con menos costo. La ventaja de nosotros es que tenemos el sol, tenemos estas placas, tenemos el costo bajo de agua y tenemos harta tierra. Este desierto nos da la capacidad de empezar en un trabajo y seguir proyectándolo a través del tiempo. Es un trabajo que es una idea y al otro día se concreta, sino que también hay un trabajo colaborativo de hacer muchas mesas, muchas conversaciones para que el producto que hoy día se esté inaugurando sea efectivo. Que la gente lo conozca, lo sepa ocupar y todo esto lo hace también la empresa privada. O sea, los capacita, les ayuda, les explica y está en un acompañamiento constante. Lo que estamos hoy día celebrando es más bien un hito asociado a la colaboración, a la colaboración público-privada, a la participación del municipio ha sido muy potente. Y estamos muy agradecidos de poder concretar este proyecto y poder celebrar con la comunidad entera. Ver un día cortar la cinta, ver un día a estos niños que usted ve, a estos jóvenes que están tras nuestro, familias que quieren seguir trabajando en este desierto, de verdad que yo creo que hay un pueblo que estamos muy emocionados, muy contentos y eso es lo que se ha logrado con este proyecto. ¿Cuál es tu huella? Seguimos aquí en la muestra de la Fundación Itaca y mientras los titíos me siguen contando, yo los quiero invitar a que vayamos a conocer a nuestros ecoemprendedores de la semana. En esta ocasión se trata de BASEM. Definámoslos como los reparadores de la inclusión. Ellos lo que hacen es entregar repuestos para sillas de ruedas, para quienes no las pueden costear o a un precio mucho más económico. Inclusive van hasta su casa a hacer las reparaciones. Vamos a conocer a Sandra Carrión. El emprendimiento nace por una cuestión personal. La necesidad mía de reparar una silla de ruedas y no encontrar un servicio que exista y no hay donde repararlo. Y con la pandemia fue peor. No existía nomás. Yo tengo una enfermedad, no le llamo yo enfermedad, yo le llamo condición. Yo tengo una heredadera, adaxia cerebelosa. Eso es algo al cerebelo. Primero sé el bastón. Cuando el bastón ya no era suficiente, o sé andatón. Y cuando el andador ya no era adecuado llegar a la silla. A través de eso fuimos implementando este proyecto. Si vas a buscar un repuesto a una importadora, te van a vender el estándar, no lo que tú necesitas. Y si te sirve bien y si no, bien también. Yo le busco a través de internet los repuestos porque los precios son así de diferentes. Baja una importadora y te piden 100 mil pesos versus 50. No todo tiene el tiempo, la tecnología, el acceso, la discapacidad es mucho. No hay solo una silla de repuesto. Creo que para ella es muy importante la labor que hace porque ella se siente incluida ella misma. El mayor motivo de esto es que ella se sienta reconocida por la sociedad. Ella también puede ser un aporte al sistema. Yo me siento muy bien, muy bien. Porque no es tu hijo el que está creciendo, sino que la otra persona está mejor. Porque la otra persona tiene a dónde acudir. Es eso lo que me emociona. Creo que es importantísimo. Al menos es lo que yo siento. Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sensacional. Además que me pasaron unos días espectaculares. Pero los medios días que no saqué. No es por nada, no es por nada. No es que abaste, no es que abaste. El hecho de que les lean mensajes a los chiquillos cuando después vuelven, creo que es súper importante. Aunque no necesariamente le hablan a uno en particular, pero que sí hay algo afuera que no es hostil para con ellos. Que no necesariamente los va a juzgar. Creo que es súper, súper importante. Agradecemos mucho al programa. Para nosotros la inclusión tiene que ser sociocultural. O sea, encuentros de mundos distintos. Y también bidireccional. Es decir, cada uno se incluye al otro. Ya saben, entonces es un programa especial donde estuvimos hablando no solamente de reinserción. Donde se le da una oportunidad a quienes tal vez nunca han tenido una oportunidad. Pero también a quienes están en una situación de discapacidad física. A quienes tienen problemas para integrarse a la sociedad. Esperamos haber respondido parte de sus preguntas. Si no, ustedes saben, las redes siempre están abiertas. Las nuestras. ¿Cuáles son? Arroba. ¿Cuál es tu huella? 24 horas en Instagram. Y también nuestro sitio web www.cualestubella.cl Agradecerles a todos. Gracias chiquillos por el cariño. Por la confianza. Por dejarnos estar acá. Y a ustedes por supuesto los dejamos. Se nos pasó volando como siempre el programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y como siempre les vamos a volver a preguntar entonces. La próxima semana. ¿Cuál es tu huella? Chiquillos nos despedimos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! Chau! Chau!